qué tal estimados seguidores acá les saluda score una vez más desde el perú muy contento por haber clasificado mundial de manera increíble y ahora estamos jugando el mundial cosa que nadie pensaba hace un año realmente se dieron cosas increíbles para que perú pueda ir al mundial los puntos de que nos dieron de bolivia ganarle a ecuador de visita el gol al último gracias a pina que le ha metido con colombia en la suspensión de guerrero sin embargo salimos adelante y bueno fue algo increíble lo que nos ha sucedido histórico ahora vamos por el milagro en francia bueno les cuento que voy a simular todos los partidos del mundial desde ya un poco retrasado porque lamentablemente me robaron el play por eso es que no estoy subiendo vídeos seguido pero prometo volver uno de estos días sin embargo ahí mi sobrino después está su planeando se voy a empezar a subir vídeos de los partidos del mundial así es así es que espero que se sigan suscribiendo al canal arriba perú vamos por el milagro entre francia y vamos a simular todas desde la segunda fecha gracias muchachos y compartan el vídeo gracias por seguirme miguel sotelo más conocido como escorer y escorer.p en facebook escorer82 en twitter escorer82 en instagram me pueden seguir en todas esas redes sociales y gracias y bueno en todos los partidos simulados del mundial así es que nos vemos dentro de los vídeos chau